Vamos a charlar con Franco Colonel, con uno de los delanteros de Racing de Córdoba para ver cómo esperan en Racing este partido tan importante del próximo día lunes con Quilmes un Racing que no está del todo bien y que además hoy tuvo declaraciones contundentes del presidente pero vamos a echar un poquito de fútbol con Franco, que está del otro lado y que gentilmente nos atiende Hola Franco, desde FM Sur de Quilmes te estamos saludando, buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, todo tranquilo, gracias a Dios Bueno, gracias por atenderlo, ¿cómo está la tarde en Córdoba? Está más lindo, lindo, la verdad que agradable, agradable Bueno, contame, contame cómo están, porque las sensaciones que han tenido varios partidos parejos donde no han estado lejos desde el juego, pero que les ha costado plasmarlo en resultados ¿Cómo están? ¿Por qué les pasan estas cosas? Bueno, no, la verdad que sí, es como decís, por ahí nos está costando o cerrar los partidos o nos hacen goles por ahí un poco pavo, creo que esas funciones en todas las líneas nos llevan a que un error de cualquiera por ahí termine marcando una situación trascendental en el partido y la verdad que, bueno, como vos decís, tenemos muy buenos partidos creo que yo como jugador no he sentido que en ningún partido un equipo no haya dominado tanto ni pintado la cara, pero bueno, por las circunstancias que te digo siempre se nos escapan uno o dos puntos y la verdad que es una lástima esto es lo que nos lleva por ahí a estar un poquito relegado si bien no estamos lejos porque estamos a 3 o 4 puntos de la zona de clasificación podríamos tener muchos puntos más y estar mucho más tranquilos pero bueno, son cosas del fútbol, son rachas que hay que cortarlas y nada, seguimos entrenando y metiéndole con todo ¿cómo se sienten desde el punto de vista grupal? porque, bueno, Bocio es alguien a quien conocen y mucho vienen de jugar en otra categoría con el entrenador y en definitiva la idea del entrenador la conocen y bien digo, ¿cómo es esa convivencia con un entrenador que conocen tanto pero que en este tiempo las cosas no salen? bueno, yo la verdad que no lo conozco tanto porque yo llegué a refuerzo este año sí, claro pero, no, la idea del técnico es clara creo que a él le ha dado muchos resultados y a nosotros nos ha dado resultados también en los partidos en cuanto a la forma que quiere defender y que quiere atacar pero, como te digo, no es un problema de la forma de juego ni un problema grupal, sino un problema por ahí más individual y que no son siempre los mismos jugadores son distintos jugadores en distintos partidos que, bueno, a mí me ha pasado también en el partido pasado que estuvo un mano a mano muy claro y lo erré y capaz que si hubiese metido el gol hubiese cambiado un poco y sí, en un partido tan cerrado un gol vale un montón, ¿no? sí, sí, por eso te digo me ha tocado tener un partido muy bueno y, bueno, venía derecho no, venía haciendo venía haciendo gol y el partido pasado por ahí, el otro partido con Ferro para mí era figura de la cancha fue nuestro central derecho y en la última jugada se durmió porque nos puede pasar a cualquiera y le hace el gol a la marca de él no es que decimos no, este jugador es un desastre y perdemos todos los partidos por culpa de esto son hechos bailados que por ahí no cuestan muy caros pero creo que eso es son rachas y hay que cortarlas y cuando metamos una victoria va a ser otra cosa ¿Qué importancia tiene para ustedes el partido del próximo lunes? porque contás esto de algunos errores o por ahí desatenciones que no les termina permitiendo llevarse los tres puntos o algún punto en algunas canchas como fue el otro día en Jujuy y los ha metido en una situación que han empezado a caer en la tabla y por ahí los equipos que estaban más abajo los han pasado o se les han acercado pensando también en esas últimas posiciones Sí, sí, la verdad que a mí como jugador no me gusta pensar en los abajo si bien uno siempre está mirando y está pendiente yo estoy por ahí más pensando que metiendo tres puntos o te metes en una clasificación o quedas a un punto de meterte y a mí me gusta pelear ahí arriba lo más lindo pero bueno creo que el partido es como todo muy importante tanto para nosotros como para Quilmes sabemos que la ley nacional son todos partidos duros creo que no va a ser la excepción así que nada trataremos de con nuestras armas enfrentarlo de la mejor manera y poder sacarlo adelante Contame ¿qué saben o qué imagen devuelve devuelve Quilmes del otro lado como rival como equipo? ¿qué es lo que Quilmes devuelve como imagen como equipo? ¿y qué partido te imaginas, Franco? no, no la verdad que lo he visto poco a Quilmes todavía no lo hemos analizado con el cuerpo técnico pero bueno tengo tengo un compañero que jugó por ahí cuando cuando puedo miro algo pero no, creo que va a ser un partido duro una institución muy grande y bueno vamos a tratar de como te dije con nuestras armas tratar de sacar el partido adelante ¿te preocupa? hoy hubo declaraciones del presidente muy muy fuertes el presidente hoy del club dijo los muchachos de la barra vinieron a ver al entrenamiento y les dije que tienen que alentar más los dirigentes no podemos cerrar más y algunos jugadores no pueden caminar más la cancha es fuerte lo que dijo el presidente no, no la verdad no tenía ni idea no estoy enterado pero no, no la verdad no sé qué decirte porque no me agarraste por sorpresa no sabía está muy bien Franco gracias por este ratito gracias por este contacto con FM Sur si Dios quiere nos vemos el lunes un abrazo grande listo un abrazo hasta luego gracias hasta luego